En un estado lamentable y crítico se encuentra Luis Eduardo Fernández, paciente que aproximadamente un año viene presentando síntomas de molestia y malestar en su garganta. Este caso siguió avanzando y la gestión de sus familiares por conseguir una valoración confiable de poder buscar una solución en cuanto a lo que se necesita con urgencia es lo principal. Estamos pendientes de una cirugía de cabeza y cuello, hace aproximadamente, pues él se vino con la pullita en la garganta como desde el mes de noviembre, pero desde junio para acá la salud de él se ha empeorado, hace aproximadamente un mes lo vio el cirujano de cabeza y cuello en la ciudad de Bucaramanga. Este paciente está a la espera de una cirugía en el que por medio de una biopsia se pueda conocer realmente su diagnóstico, sin embargo esperan con urgencia el traslado a una clínica de cuarto nivel a la ciudad de Bucaramanga debido a que su problema deteriora día a día su estado de salud. El doctor le dijo que se hiciera exámenes para una operación y resulta que estamos pendientes de esa operación y nada que sale esa cirugía, supuestamente como Eva dice que ese contrato lo cogió la clínica Magdalena y eso es una gran mentira porque aquí en la clínica Magdalena no hay cirujano de cabeza y cuello. De igual manera los médicos de la ciudad de Barranca Bermeja manifiestan que el paciente debe tener una atención en la ciudad de Bucaramanga, ya que en la clínica de Barranca Bermeja no se puede lograr mayor solución. Siempre que va mi hija esto toca esperar, que toca esperar porque no hay convenio y el señor necesita urgente, urgente, urgente una clínica de cuarto nivel que eso lo es en la ciudad de Bucaramanga. Ayer lo tuve hospitalizado, me lo acabaron de entregar, el doctor llegó y me dijo que él para qué me lo dejaba si aquí no le iban a hacer nada. Denuncias, quejas, entre otras solicitudes han realizado sus familiares, aunque esto hasta el momento no ha hecho ningún efecto para poder conseguir lo que se necesita y saber si su tumor es benigno o maligno. Ya hemos ido al Palacio de Justicia, pues ya se colocó tutela, esto también se hizo un desacato, pues estamos esperando porque el desacato se hizo el jueves, no sé qué tanto demore, pero no, ya todo el mundo me dice, pero ustedes ya fueron, ya denunciaron, claro, qué es lo que nosotros hemos hecho. El llamado que este paciente hace a la entidad de salud es solidaridad con él, poco a poco su vida se va deteriorando, su fe, amor por la vida y su familia lo mantienen estable y espera que pronto pueda salir victorioso de este mal que lo consume.